Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que muy bien Y bueno, aquí les tengo una pequeña recomendación de este nuevo canal Que se llama Joel Kalix, él es el creador del canal Y bueno, les voy a explicar un poquito de este canal Por qué me ha gustado Y por qué se los recomiendo Bueno, él hace videos de Minecraft, él también enseña Cómo instalar mods, pero él los enseña creo que para instalar para Mac Linux y todo eso Y también hace series, o sea, series jugando con sus amigos También hace videos de Call of Duty Muy buenos la verdad, he visto uno que otro video Muy interesantes Y solamente les quería decir eso, que se pasen por su canal Chécalo, suscríbete Bueno, ya me voy a suscribir Así tal cual También hay que, si lo quieres seguir en Twitter En esa cosa que no me acuerdo cómo se llama Muy bueno Así que les dejaría aquí abajito el link de su canal Y bueno, ya empezamos con el tutorial Que vendría siendo cómo instalar el Dragon Mountain Que es el, cómo montar un dragoncito Ir volando y tal Y bueno, ya regresamos Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso Y bueno, como se había dicho Vamos a instalar el mod Dragon Mountain O Dragon Mountain, que es Para montar a los dragones del ¿Cómo se llama? The End Del nuevo Ahí se me fue el nombre Nuevo mundo, se podría decir Así que bueno Es muy sencillo de instalar Lo único que tenemos que hacer es descargarnos este Pack de mods Que vienen dos Mod Loader y el Dragon Mountain Y abrimos Aquí en Inicio Después de Ejecutar Y en Ejecutar vamos a escribir entre porcientos AppData por ciento Ok Ahora nos vamos a .minecraft Bin Y en Minecraft lo vamos a abrir con WinRar Aquí nos va a aparecer una carpeta llamada MetaInf Así que hay que eliminarla Si no el mod no nos va a dar Y abrimos el Mod Loader Aquí todo esto, lo del Mod Loader Lo vamos a pasar para acá Cerramos esto Cerramos lo de Minecraft.yard Que acabamos de abrir Y nos regresamos una Hasta donde está Bin, Resolve, Save, Start, Texture Pack y demás cosas Ok Aquí tenemos que crear una carpeta que se llame Mods Si ya la tienen creada no hay ningún problema Si no hay que crearla Mods Y el DragonMod solamente lo vamos a arrastrar Y lo vamos a pasar para acá Y bueno así de simple ya está instalado Este mod Es un mod bastante simple Y bastante divertido de utilizar Aquí creamos Nuevo Mundo Le voy a dar en Creativo porque no tengo el tomando ítems Para sacar los ítems Claramente Ahí está Ahora lo que tenemos que utilizar es Un huevo de dragón Que vamos a ver si lo encuentro Si no me tendré que instalar el tomando ítems Bueno si lo ven Yo no lo encuentro Bueno me lo voy a instalar Y en un momentito regresamos Bueno amigos ya estamos aquí de regreso Ya lo he instalado así que lo que necesitamos Para hacer funcionar este mod Es muy simple Vamos a tirar todo esto Vamos a necesitar un huevo Que es un huevo de dragón Bueno las cosas que son de este mod Solamente el huevo de dragón La silla de montar Y de último Esta ¿Cómo se llama? Bueno la Sandía o melón Lo que se le diga Pero con los El oro o esa cosa clavada No sé Bueno Lo primero que hay que hacer es Con el clic derecho Ponemos el huevo Y nos sale un dragón Y bueno este dragón está muy bien hecho Porque como ven Se ve bastante bien Y si no lo montamos a tiempo El dragón se va a ir volando O Cuando salga se va volando Así que Mucho cuidado Al darle clic derecho Nos subimos al dragón Pero como no lo podemos controlar Bueno aquí te dice que con una Saddle Que es la silla de montar Lo puedes controlar Pero así No No lo puedes controlar Uy si se puede Que raro Y ahora solamente le ponemos la silla Y el dragón Ya hacia donde queramos ir Lo vamos a poder controlar Como ves Al salir en el suelo Puede caminar Te elevas con espacio Con shift Bajas Y para bajarte Es con clic derecho Ok Y ahora Para que Ustedes dirán Para que necesitamos la sandía Bueno Al subirse al dragón Y al darle clic Con este Se nos crea Como una tipo Un tipo escudo morado Ay Me diga la música O sonido O lo que sea Y al transpasar Las cosas Las va a empezar a destruir Así podemos llegar A cualquier parte del mundo Destruyendo todo Pero como ves Se nos acaba Pero podemos utilizar otra Ahí Hasta abajo Y luego con espacio Subimos Ah Baja 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 No Pero ya no bajes tanto Uy Algo que se me olvidaba Cuando le pones la saddle Cuando tu te elevas Así muy 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 alto Y ya quieres bajar De un solo golpe Le das clic derecho Se transforma en huevo Y como ves El huevo cae así Como un paracaídas Y Pop Que ya está abajo Y si lo quieres retirar Creo que con un pico de diamante Si no mal Si no me equivoco Uy ya lo rompente Ahí está Si Con un pico de diamante Lo puedes destruir Y llevártelo Igual así se hace en la supervivencia Y para sacarlo Recuerden que es clic derecho Lo ponen Le dan otra vez clic Y sale el dragón Y bueno Eso ha sido todo por hoy Gracias por el video Y antes de irme Les quiero volver a recordar Que pasen por el canal de Joel Calix Para suscribirse Y bueno Eso ha sido todo por hoy Gracias por el video Y eso es todo Un saludo Chao